La empresa de envases de vidrio de Bolivia en vivo registra un avance en su construcción del 92% según la última inspección que se realizó este fin de semana. Estamos por encima del 90%, 92% de avance físico. Los detalles son los que nos suman, pero llevan su tiempo porque son ya enlaces precisos con las conexiones finales de energía eléctrica y control a cada uno de los equipos que lo tiene que hacer cada fabricante, no es de alcance nuestro, es parte de la garantía de cada fabricante que tiene que hacer su conexión de aire, su conexión de energía eléctrica, electrónica, etc. En agosto se prevé concluir la instalación de gas y realizar la sincronización de los equipos de Inbibol, con lo cual se dará paso a las pruebas en frío y posterior funcionamiento de la fábrica. Esto va a estar concluido la primera semana de septiembre para entrar en las pruebas en frío, puede decirse. Por su parte, la senadora Nélida Cifuentes, impulsora del proyecto, destacó la ejecución de la obra que se convertirá en la segunda factoría más importante de Chuquisaca después de Francesa. Hay que tener un poco de paciencia y hay que entenderlo para el beneficio de nosotros, no nos interesa que el horno empiece a funcionar unos meses y se paralice, lo que nosotros queremos es que la industria sea de calidad y en verdad funcione eternamente para toda la población. Hasta el momento se ejecutaron 40 de los 45 millones de dólares que están destinados a la compra de maquinaria, equipos e infraestructura. La empresa tiene 12 millones de reservas para la compra de materia prima e insumos que servirán para que la fábrica opere duramente.